Lo que fuimos y no somos Con José Ajenjo Pues seguimos haciendo historia por amor al arte aquí en Lo que fuimos y no somos y con el maestro José Ajenjo nos encontramos aquí en este estupendo monte donde se encuentra este castillo a nuestras espaldas nos encontramos en Cea y nos vamos a remontar hasta los Cántabros, hasta los Astures y vamos a ir contando la historia de este sitio tan peculiar hasta nuestros días, maestro Pues sí, Cea era simplemente una avanzada, un castro en aquellos tiempos estamos hablando incluso en la edad del bronce había pequeños poblados por las márgenes de los ríos y aquí estaban unos pueblos que se ocupaban de la ganadería y la agricultura entre ellos los Baceos Los Baceos era un pueblo que había ascendido de las márgenes del Duero y ocuparon prácticamente todo este territorio hasta casi hasta las zonas de Riaño Lo que sucede es que había otros pueblos que venían del norte como los Cántabros que se habían unido, el pueblo Cántabro y Astur y estos ocuparon desde Cantabria hasta toda la zona del Esla Así fueron continuando los días y allá en las primeras centurias de la Era Común los romanos intentaban conquistar España y al llegar a esta zona ya pasando Burgos, pasando Palencia se encuentran con estos pueblos y con la oposición del avance que les oponían Así pues lograron que los Baceos pelearan con ellos en contra de los Cántabros y dominaron lo que quedaba de la región lanciense que llegaba prácticamente desde esta zona de Almanza, Riaño, Prioro hasta prácticamente Ponferrada De toda la península esto fue lo más difícil para conquistar para los romanos Sí, fue el último reducto que más se opuso a la conquista de los romanos y una vez que se ocupa la región lanciense ya romanizan España viene la paz romana y estos pueblos ya quedan todos subyugados bajo la dominación romana y además los romanos los enseñan a cultivar y demás y viene una época tranquila hasta que ya después vienen otros pueblos empiezan a opositar por la zona como fueron los godos, los visigodos y los romanos ya huyen de España o abandonan España y ya las incursiones árabes destrozan, arrasan todo lo que pillan y esto queda derruido hasta que el rey Alfonso III el Magno en el 860-866 la manda redificar Y a partir de ahí empieza el medievo y estas tierras sí que cobran muchísima importancia Sí, así es Aquí después se edifica este castillo y este castillo tuvo una importancia vital puesto que están los confines del Reino de León entonces y aquí don Fernando I mantiene preso a su hermano del rey de Navarra que le tiene en este castillo y logra escaparse y muere en la batalla de Atapuerca Más adelante este castillo se compra, lo arrasan, se lo arrebatan al rey de Castilla cuando la fusión y después lo llega a comprar ya el señor de Sandoval y Rojas que este lo mantiene y después Felipe III por abreviar pues concede ya el marquesado de la zona Hay que pensar que aquí se dieron muy cerca batallas incluso en la época de Carlomagno y aquí en lo que nos queda detrás de nuestras espaldas del castillo la leyenda dice que los soldados que perdieron la vida en aquella batalla que se desarrolla aquí a unos kilómetros de CEA pues sus lanzas que quedaron clavadas aquí en la margen del Soto pues florecieron y de ahí surgió un magnífico bosque bueno, son leyendas lo que sí está claro es que si estos terrenos hablaran pues nos podrían comentar y enseñar muchas cosas de la historia del Reino de León que acaecieron por estas ciudades y sobre todo en esta villa Qué energía, qué enigmático estar cerca de un castillo que incluso tiene un foso Pues sí, tenía foso, estamos situados ahora en el patio de armas a nuestras espaldas está lo que queda del castillo Muy poquito y muy mal, ¿eh? Sí, tenía tres plantas ahí ya, como digo, estuvo preso el rey de Navarra, Pedro y luego tiene un pasadizo había un pasadizo desde esta prominencia que llegaba a la parte de abajo del río que bajaba al mismo río, sí Ahora se está cayendo ya esa pared, prácticamente Sí, bueno, es que el río está amenazando y claro, lo que queda de la muralla pues posiblemente sufra y se derribe que es una pena, porque claro, es una pena y tanta obra de arte y tanto monumento que no tenga una consideración y se pudiera frenar puesto que esta enseña, la enseña de toda la zona es este torreón del castillo Y desconocido como casi toda nuestra historia y dejado de la mano de Dios lo que haría un inglés o un americano por una sola de las piedras de este castillo Y desconocido como casi toda nuestra historia